Todos piensan que el muchacho es muy calmado Como una pantera siempre anda de negro Intimida con su corte y su cachucha Siempre al ras de la mirada Maneja muy bien las armas Le da igual cortas o largas Es el compás Samuel Fuentes El muchacho de la barba Cataloga más allá de una mirada El colmillo va creciendo Y sus instintos se apaciguan con las balas Así es el guarda espaldas El muchacho de la barba En Jesús María y Padrino Un león gordo lo respalda Y aquí andamos al millón con mis copas De código FN plebes Y puro enigma norteño ¡Hay otro! ¡A la orden con el Mayito Zambada! Cuando me ocupa ya sabe que en caliente Hago equipo con el racán Tenemos muchas hazañas Parrandas tenemos varias Culiacán sigue rifando Y Don Mayo es el que manda Soy el hijo del famoso Chico Fuentes Vengo con la misma línea Y un abrazo con cariño Pa' mi madre Tamazula fue mi infancia Bueno pa' jugar billar Son recuerdos de la vida Que fomentan la humildad Aunque el viejón se encuentra encerrado Nunca descuida a los hijos Desde adentro él nos manda un recado Que cuidemos bien al chavo Que siempre andemos armados Porque ya no es como antes Y las cosas han cambiado Hay apoyo, hay respaldo, hay palabra Saludos para el equipo Pa'l papío y pa' toda la plebada Con el chavo a lo que manda Gracias por esa confianza Se retira Samuel Fuentes El muchacho de la barba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!